Cansados de esperar una respuesta satisfactoria a sus peticiones, integrantes de la Central Campesina Cardenista Democrática, provenientes de varios municipios del centro del Estado, se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, para exigirse de respuesta a sus necesidades. Jorge Luis González Rosales, dirigente estatal de esta organización, señaló que los manifestantes inconformes provienen de los municipios de Aldama, Altamira, González, Sotolamarina y Victoria, ya que hay muchas cosas pendientes como el caso en la seda tú con viviendas rurales, proagro y progran en la Zagarpa, así como equipamiento en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Gobierno del Estado, en donde todo está parado. Vamos a estar aquí a esperar una mesa de trabajo, a ver qué nos dicen, es mucha la demanda que está parada, 150 acciones de mejoramientos de vivienda, y es necesario que hoy el gobierno federal realmente diga qué es lo que está pasando y cuándo realmente van a aterrizar los recursos realmente para la gente que menos tiene. Y agregó, viviendas rurales en Sedato, proagro en Zagarpa, progan en Zagarpa y en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Gobierno del Estado, equipamiento, todo está parado. Para Noticias al Día, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.